Siendo buenos ciudadanos, ¿qué opina de la acción de este comandante de la comisaría de Zapopan? El oficial se llama Juan Manuel García y ayudó, mi querida güera, a un conductor que se encontraba sobre Avenida Patria, pues con problemas en el auto, estaba descompuesto, ve lo que hizo. Dijo, ¿qué qué? Que se necesita una grúa. No, no, no. ¿De aquí a qué llega? La grúa soy yo. Exacto, una grúa humana. Esta es la maniobra que llevó a cabo el policía Zapopano y queremos reconocerle en estos momentos, porque bueno, ya fue viral, vía internet, pero lo tenemos en estos instantes con Kevin Esqueda, güera. Como queremos contar las historias, pues vamos a conocer la técnica que empleó este poli, ¿no? Así es. Adelante, Kevin, con tu reporte, te saludamos con gusto. Así es, gracias Gaby Liborio, muy buenas tardes, los saludo desde afuera de la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio de Zapopan, donde bueno, ¿a qué venimos a hacer aquí? A entrevistar, a conocer, me atrevo a decir al oficial, que en estos momentos es el más famoso del área metropolitana de Guadalajara, él es el oficial Juan Manuel Alba, quien tiene más de 19 años de servicio y que por supuesto ya se encuentra aquí conmigo a un lado, y queremos pues conocer de su propia bio, ¿qué fue lo que ocurrió ese día en el que usted, pues usted se hizo oficial, comandante, viral? Bien, muy buenas tardes para todos, saludos. En realidad ese día, como lo comento, generamos precisamente, o tuvimos que priorizar ese movimiento, esa cuestión que a lo mejor es inusual, ¿sí? El ver un oficial a lo mejor adelante de una unidad, empujando un vehículo con las piernas, bueno. Les platico, ese día circulando por patria, en sentido de norte a sur, nos percatamos que un vehículo del carril opuesto hace un movimiento en el cual vira y se pone en riesgo tanto él como el objeto que, o la persona que estuviera del otro costado. Le digo yo a mi compañero, ¿sabes qué? Vamos acercándonos, al estar más o menos a 10 metros de distancia, nos percatamos que estaba un vehículo en el carril de alta totalmente parado, y una persona sentado en el muro de contención, dejando el paso. Entonces yo le digo a mi compañero, ¿sabes qué? Él está en riesgo, literal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, brindaré el apoyo. Entonces yo me regreso nuevamente en sentido opuesto, de sur a norte, y me detengo y le digo al señor, oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Sabes qué? Me quedé sin... Mi vehículo no prende, está averiado. Ya voy a hablar del seguro para poderlo mover. Y yo, ¿sabes qué? Aquí estás en una zona de riesgo. En realidad lo que nos interesa a nosotros es poner, por así que, tu vida en un lugar más seguro. ¿Pero qué podemos hacer, oficial? Bueno, mira. Vamos a hacer lo siguiente, si me permites poner mis pies sobre tu burrera, con mi unidad yo te puedo empujar. Sabiendo que no tenemos los medios para poderlo hacer en ese momento, pues era lo único que podíamos hacer. Entonces, si me dejas explicarte... Claro, por favor, por este lado pasamos. A ver, explíquenos. Me detengo yo con mi unidad y le digo a mi compañero, en todo momento estoy en comunicación con mi compañero, con mi mano, y lo que hago es lo siguiente, sentarme en la burrera de mi unidad, sostener mis manos sobre la misma, subir mis pies en la fase o en la defensa de la persona, del vehículo, y decirle a mi compañero en qué momento poder avanzar. No es una velocidad mayor a 10 kilómetros, porque la finalidad es poder sacar del riesgo a la persona y su vehículo y no entorpecer la circulación de los vehículos que van pasando en ese momento. Comandante, ¿usted ya había aplicado esta tema? Sí, efectivamente, no es muy común, ahora como dicen ustedes, bueno, se está haciendo viral, porque quizás es algo muy raro. Normalmente, en tiempo de lluvias, que es cuando tenemos este tipo de situaciones, donde los vehículos suelen averiarse con mayor continuidad, pues practicamos este tipo de maniobra. Es seguro, no es riesgoso, y lo que siempre he dicho, vamos precisamente por la integridad física de las personas y sus bienes. Claro, ¿usted cómo se entera de este video y qué hace al momento en que se enteró? Bueno, en este momento, ahora sí que me doy cuenta hace unos días, y digo, wow, ahora sí que nuestro trabajo está saliendo de las redes sociales, ahora sí que me quedo impactado, porque pues es algo que no es muy común para nosotros, te lo digo con toda honestidad. Y bueno, que se esté viralizando de una forma, pues, graciosa, pero pues es la labor que realizamos. Muchas gracias, bueno, para finalizar el enlace, a ver, ¿me podría explicar yo hacer la técnica? Para, digo, si algún día haga biliborio, yo también me quedo atorado. A ver, deténgamelo poquito. Claro que sí. Entonces uno sube el pie. Te sientas totalmente en lo que viene siendo la burrera. Primero me siento. Sí. Ok. Te sujetas a la burrera con tus manos. Ok. Y subes tus pies flexionados a lo que es la burrera o la defensa del otro coche. Así es. Y ya, es todo lo que uno hace. Básicamente, la labor ya la realizan tus piernas y el oficial que te está rindando la burrera. Uno coordina al oficial y coordina al... Efectivamente. Y ya solo avanza. Solo avanza. Así de fácil. Sencillo. Sencillo, sencillo. Y arreglamos un problema que sí puede generar un accidente. Justamente evitamos que esta persona sufra un daño mayor, así como terceros. En realidad, pues la vida es lo más importante. Y la comisaría de Zapopan, pues ahora sí que es nuestra principal labor. Servirle al ciudadano y vamos. En este caso, pues se viralizó, pero que vayan contentos. Claro que sí. Comandante, comandante Juan Manuel García Alba, muchísimas gracias. A tus órdenes. Es una estrellita, por supuesto, a Zapopan de muchas que tienen. Y muchísimas gracias por habernos recibido. A tus órdenes. Y, por favor, de veras, valoren la labor que realizamos, tanto en todas las comisarías como en la comisaría de Zapopan. Así es. Buenita tarde. Hasta luego. Gracias, comandante. El reporte de Gaby Liborio desde aquí, desde la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan. Regreso al estudio con ustedes. Buena tarde. Gracias, Kevin. Y el reconocimiento para el comandante Juanma. Que, por cierto, nos dicen que... Gracias, buena tarde. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Que no es recomendable que hagamos esto, ¿eh? Así es. O sea, y la verdad, mi respeto es para el comandante, pero, pues, al final él tiene, digamos, la seguridad en la fuerza. La habilidad, la capacitación, ¿no? Pero no lo haga usted. Exactamente. Y esta, pues, esta gran labor, esta gran acción, es policía de Zapopan, el comandante Juan Manuel García, y además es un muy buen ciudadano. ¿O usted qué opina? Si tiene historias, como la del comandante Juanma, comuníquese con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí está, 3333-370109, esperando, por supuesto, su comunicación.